Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Manny dice, si es la primera vez que lo visitas por favor suscríbete a mi canal y comparte este video a familiares y amigos Manny dice, si es la primera vez que lo visitas por favor suscríbete a mi canal, Manny dice, si es la primera vez que lo visitas por favor suscríbete a mi canal Bueno llegó julio, el verano aquí en la ciudad de Toronto y como podemos ver estamos en el fin de semana de la Honda Indy aquí en la ciudad de Toronto como todos los años se presenta sábado y domingo estarán compitiendo el premio honda aquí en la ciudad de toronto así que acompáñame en esta nueva aventura ¡Ani DC! ¡Ani DC! ¡Ani DC! ¡Ani DC!